¡Personas guapas! Estamos aquí, un día más. ¿Hoy qué día es? Es que no sé ni qué día es, o sea que lo del domingo hoy ni lo menciono porque no sé qué día es, ni qué día lo voy a subir, ni nada, no sé nada. O sea que, como sabéis, a lo mejor no lo sabéis, bueno, quien no lo sepa, soy Paula Gono, ¿vale? Encantada de la vida. Si no lo sabíais, ahora ya lo sabéis quién soy, pero lo que estoy haciendo del 1 de diciembre hasta el 24, que ya cada vez queda menos, es un vídeo diario y en cada vídeo diario estoy metiéndole un sorteo ahí súper guay para todo aquel que quiera participar y aunque las cosas no las queréis para vosotros, pues quizás es un súper buen regalo para padres, madres, primos, primas, perros, abuelos, abuelas, amigas, amigos, o no sé, peces, tortugas, lo que sea. Como siempre me voy a apartar, os voy a dar 3 segunditos para que intentéis averiguar y ver, localizar en la estantería que tengo atrás el regadito del sorteo de hoy. Así que me aparto, acabilar y me lo comentáis en los comentarios rapidísimo porque luego me da una risa leyendo a la gente que lo ha leído, que no lo ha leído, que de repente os pensáis que sorteo la planta, luego las luces, luego... En fin, que me aparto. Eh, ¿lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Hoy era muy fácil, eh, hoy era facilísimo, además había como 3 baldas distintas. ¡Eh! Que si me seguís hace bastante, pues la marca ya la debéis conocer, es Cluce o Clu... Que son relojes muy bonitos al fin y al cabo, os voy a enseñar los 3 ahora mismito, ¿vale? Las condiciones, como siempre, son... Estoy un poco histérica de los nervios por una cosa que de momento no sabréis ni sabréis hasta dentro de un tiempo, pero que cuando la sepáis, la celebraréis mucho, muchísimo conmigo. Creo que no estáis entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero bueno, un día lo entenderéis y diréis... ¡Ah, vale! Que las condiciones son, como siempre, en primer lugar, estar suscritos a este nuestro canal de las personas guapas, pues porque yo ya de por hecho que lo estás, pero que si no lo estás, es solo darle click al botoncito aquí abajo, rojo, gratis, fácil y estás suscrito. Vale, en segundo lugar, seguirme a mi Instagram, que es arroba paulagonu. En tercer lugar, seguirles a ellos. Madre mía, me gusta mucho esta frase, ¿eh? En tercer lugar, seguirle a ellos. En tercer lugar, seguir... En tercer lugar... ¿En lugar? En tercer lugar, seguirles a ellos en Instagram, que son arroba cluse. En cuarto lugar, no es una condición, pero es un link muy importante que veáis ese link abajo en la descripción, pues porque en ese link vais a demostrar que seguís los tres pasos, vais a dejar vuestro correo electrónico para que en caso de salir ganadores, pues te enviamos un correo diciendo ¡Eh, tú que has ganado uno de los relojes! O dos, o tres, porque todo es probable. ¿A quién se lo vas a regalar? ¡Tal cual! A lo mejor te lo quedas tú y muy bonito sería. Así que os enseño los relojes, ¿vale? Bueno, ya sabéis que son relojes que a mí me encantan, pues porque son como súper sencillos, son súper monos, pero siempre tienen como algún toque diferente. Quedan súper bien, son como elegantes, pegan con todo. Y bueno, ya que estamos, me voy a quedar con este puesto, que es el que más me gusta. Obviamente no es el que os vamos a regalar, ¿vale? El que os vamos a regalar en caso de que os toque, es el que os dé la real gana de su web. Y bueno, no sé qué me ha dado a mí con los giros, madre mía. Bueno, que en el video de hoy, como habréis visto en el titulín, si es que le pongo ese de título, claro, aún no sé si le voy a poner ese de título. Bueno, la cosa está en que hice un video hace unos días, donde decoraba un poco esta estantería de aquí, donde empezó todo. Ahí empezó todo. Y en ese video salía un ser vivo, marrón, con mucho, mucho pelo, cuatro patas, hocico y orejas, que era un perro, el cual se llama Apple, la cual, porque es una perrisha, y no sabéis la de comentarios que hubo en ese video. Eat, eat, id a mirar, id a mirar los comentarios, leedlos y flipad con la cantidad de comentarios que había, preguntando que quién era ese tal Apple, que qué hacía ese perdido en casa. ¡Venga, qué chiquitina! ¿Quién conoce a la Coco? Si conocías a la Coco antes de este video, ves corriendo en los comentarios y di, yo conocía a la Coco, yo conocía a la Coco. Ellos te conocen, ellos te conocen y te quieren mucho, las personas guapas, Coco. Se va a su guarito de aquí. Tú eres una perrita guapa, que sí. ¿A qué eres una personita guapa? Es que se duerme, ella se duerme, la coge, sí. Mira, mira, cierra el besito. ¡Uy, Coco! ¡Un besito! Os juro que es la más mona del mundo. Como os prometí, os voy a presentar, os voy a explicar qué hace aquí Apple. ¡Appel, mira! ¡Appel, puse aquí! ¡Mol ve! ¡Mol ve, Apple, sí, sí! ¡Qué campeona! ¡Mol ve! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Uy, qué abrazo más grande! Me recuerdo un montón al monstruo verde de Monstruos S.A. ¿Cómo se llama? ¿No os recuerda muchísimo a este personaje de Monstruos S.A.? Bueno, pues, ella es la Zuli y esta es la Coco. ¡Washowski, ven aquí, Washowski! A ver, Apple, puse aquí, puse aquí. ¡Mol ve! ¡Una abrazada! ¡Mol ve, Apple, qué buena eres! Apple, Apple, tenemos que demostrar tus habilidades. No puedes estar aquí tumbada todo el día. Coco, dile. ¡Las habilidades! ¡Hemos demostrado las habilidades! Vamos a ponernos serios, ¿vale? Porque tú has llegado aquí al vídeo y te has tumbado. Y eso no es así de fácil. Si quieres ser youtuber, no puedes venir aquí a tumbarte. Sí, sí, la manita. Vale, vale. A ver. ¡Mírala, mírala! ¡Córa aquí! ¡Córa aquí! ¡Muy bien! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Muy bien, Apple! ¡Qué ocurrencias tienes, ¿no? Muy bien, chiquitina. Muy bien, muy bien. ¡Mol ve, mol ve, mol ve! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo de al suelo le gusta, ¿eh? Y para ser una buena youtuber, energía, ¿vale? ¡Seú! ¡Muy bien! Apple, ¿por qué me pones esa cara? Es que mira la cara. ¡Mira, mira, mira! Pone cara cómoda en plan... No pasa nada, no quiero ser youtuber, no me importa. No me importa, yo no quiero ser youtuber. Yo quiero dormir. Yo solo quiero dormir y he salido al suelo, ¿vale? Vamos, dormimos, ¿vale? ¡Oh, qué bien dormimos, Apple! ¡Qué bien dormimos! ¡Eres mejor que mi colchón, Apple! ¿Y la Coco? ¿Y la Coco? También, ven. No se te celosa, ven. ¡Ven con la mamá! Ven, come. ¡Uy! ¡Muy bien, Coco! ¡Muy bien, Coco! ¡Ahora la otra celosa! ¡Todo el mundo besa, todo el mundo besa! ¡Oh, mira! ¡Esta lengua es mucho más grande! Coco, ven a mí. Ven aquí, ven aquí. No seas celosa, ven. Dame besitos. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Coco! Así estás ganando puntos, ¿no? Bueno, pues como habréis visto, Apple es una perra bastante tranquila. Le encanta estar estirada en el suelo y que le rasquen todo el tiempo. Todo el tiempo quieres que te rasquen, Apple. ¡Es verdad, Serra, no disimules! ¡Mírala! Y pone aquí la mano como que me abraza, está el mono. Pero hay que darle muchos cariños a la Coco guapi porque no queremos que se ponga celosona. Porque claro, Apple es la nueva y estamos todos en la familia en plan, Apple, Apple, Apple. Pero la Coco era la primera y también es muy mona, que sí. Pero es guay porque se llevan muy bien y así la Coco puede ser la hermanita mayor de Apple. Porque aunque la Coco sea mucho más enana de tamaño, tiene cuatro años y Apple tiene solo uno. Así que, bueno, parezco la mujer de los perros. Que como os iba diciendo, Apple está en casa de acogida porque mi hermano, por el tema del síndrome de alcoholismo fetal, realiza diferentes actividades que le ayudan a mejorar esas cosas en las que tiene más dificultad. Y una de esas actividades que le ayuda mucho a mejorar una de esas cosas que le cuestan más de lo normal es una... Es una terapia que hace con perros. Y es que uno o dos días a la semana, ¿vale? Eso no lo sé, seguro. Va mi hermano siempre a este sitio a hacer una terapia con perros. Y entonces pues les enseñan a hacer diferentes cosas. Os lo explico de siéntate, túmbate, la patita, el ocho, con las piernas, no sé qué. Como la disciplina está típica, o ¿cómo se llama? Adiestramiento de perros, más o menos. Bueno, pues es como una mezcla de esto que no os voy a profundizar porque no soy una experta en el tema y no quiero decir ninguna mentira ni ninguna barbaridad. Pero la cosa es que en el sitio donde hace la terapia mi hermano pues tiene la posibilidad de tener un perrito de estos de acogida. Pues así el niño en casa también practica con el perro, juega con el perro. Se le dan de repente unas medidas de obligaciones, como por ejemplo sacarlo a pasear tres veces al día dando un paseo largo. Todo este tema de cosas que parecen una tontería para cualquiera pero hay personas a las que hacer esto y cumplir estas obligaciones pues les ayuda un montón. Así que eso es, no sé. La Coco está diciendo, ¿por qué no hablas de mí? Solo hablas de la Apple. No pasa nada, Coco. Ya te he dicho que tú eres la más bonita para mí, ¿vale? Coco, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué? Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí, Coco, ahora sí. Es que eres una pelota, ¿eh? Porque sabes que estamos hablando de la Apple. Bueno, pues también os voy a hablar de la Coco, ¿vale? La Coco es una perrita muy bonita. ¿Qué? Quería decirse tú, ¿no? Quería decirse tú. Bueno, personas, este vídeo ya sé que no es ni lo más currado ni nada. Un día más en el Adviento PG, un día menos en el Adviento PG o Vlogmas o como le queráis llamar. Sabéis que por ahí está suponiendo un esfuerzo muy grande, por eso como que uno de cada siete vídeos tiene que ser un poco más suave, un poco más así como relajado, porque si no a mí no me da la vida grabando y editando. Así que os quiero muchísimo, hoy más que nunca os quiero muchísimo precisamente por la cosa que acaba de pasar, que no la sabéis todavía o algunos sí, pero es igual, que os amo con locuras como infinitas veces que no sé, que es que sois los mejores, ¿vale? Que me voy a despedir ya, ya y ya. Coco, Apple, nos despedimos. ¡Corre, nos despedimos! ¡Apple! ¡Apple, corre, vamos a despedirnos! ¡Corre! ¡Coco, vamos, vamos! Adiós, personas guapas, nos queremos mucho, sois los mejores. Y hasta mañana. ¡Bye! Y no sé si sois conscientes... ¡What! ¡Yo me!